Tu canal siempre, la nueva Jeep Grand Cherokee L, ahora con tres filas de asientos y Sazón Goya, el original. Presenta a Raymond y sus amigos. Porque Puerto Rico quiere reír. Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa. Tus comedias favoritas, grandes artistas y el evento más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. ¡Ave María! ¡Qué chévere! ¡Qué rico se siente! Aquí estamos. Bueno, tenemos que aprovechar esta noche porque por ahora tenemos luz. O sea, que mientras tengamos luz, nosotros seguimos ahí. Yo espero que mucha de nuestra audiencia allá en sus hogares y los que nos están viendo tengan luz. Si no, carguen bien esas computadoras para que nos vean a través de telemundopr.com. Y a los que nos están viendo fuera de Puerto Rico, hola. Nada, la estamos pasando tan y tan brutal en este país. Porque tú te levantas y no sabes si vas a tener luz o no. Entonces tú dices, ¡guau! O por la noche a las tres de la mañana se apaga todo, se prende. ¿Sabes qué? Ya yo me cansé de cambiarle la hora al microondas. Lo voy a dejar así. Estoy harto de ir al microondas y que esté todo el tiempo así. Tú lo cambias y vuelves otra vez y te levantas y te atreves así, blinking. Pues mira, así se queda el microondas, no lo vuelvo a tocar más. Sí, chavo. Ya. Así que que tengan un sargazo día. Hoy tenemos un programa... Esto está bien. Las cosas que pasan en Puerto Rico están de... Están de madre. Que hoy, imagínense, hoy tenemos la parodia de Luma. Así que... Es más, es más. Yo los quiero poner a cantar a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy. ¿Quieren cantar conmigo? Sí, sí. Por favor. Prende tu vida Se me fue la luz que chavienda Prende tu vida Verde como iguana Brown como sargazo Negro apagó Negro apagó Ay, si esto sigue Qué calor brutal Me voy a zancochar Los apagones de mi tierra Que apagó Que apagó Ay, salgazo Dos chaves más Vete ya Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si esto ayuda Pero por lo menos Ay, nos libera un poco el estrés De un día con luz O un día sin luz Medio día sin luz O medio día con luz Así que yo otra de las cosas que sí los puede relajar en esta noche es la comedia Que viva la risa Que viva nuestra gente Que disfruten de Raymond Y sus amigos Mire, ¿Vale? ¿Qué es? Yo sé que usted está loco con el Candy Crush Pero recuerde que hoy yo cobro Recuerde que yo cobro hoy ¿Cómo me voy a olvidar si me lo recuerdas cada tres minutos? Ah, bueno Para que lo sepas Además tú sabes que yo pago tarde Pero soy buena paga Vale Llegó lo suyo Llegó lo suyo ahí Llegó a buena hora Porque si usted de verdad es buena paga Venga y demuéstremelo Y págueme los ocho meses de renta que me debe Está poquito Mire, doña Mercedes Yo lamento mucho decirle que no le puedo pagar No tengo chavos en este momento Porque con los apagones estos de Luma Yo he tenido que pagar tantos chavos Estoy pagando chavos de más Que no estaban en el presupuesto Yo no sé por qué Porque aquí nosotros estamos trabajando con plantas Ella no ha gastado más nada Una bofetate Voy a plantar a ti en la cara Cállate la boca, bocón Está bien, pero si está la planta prendida Cállate Usted sabe que yo puedo ser su planta Ven, vale Y préndame de un maniguetazo Bueno, vale Ella funciona con diésel Ahora Tú comemos lo que tienes Gas Te vas a vaciar Cállate la boca, Junior Doña Mercedes Mire, esto a usted le voy a decir Me duele mucho decírselo Pero de corazón se lo tengo que decir Estoy empezando una relación Yo para allá Pues usted no sabe lo que se pierde Porque esta planta Nunca se le va la luz Y tiene energía eléctrica 24-7 Pues tenga cuidado Que esto es lo que tiene salgazo allá abajo Y tú lo que tienes Lo que tienes la lengua suelta Cállate la boca Doña Mercedes Lo siento, lo lamento mucho Pero yo siempre he sido un hombre fiel Y empiezo una relación Y se mueren todas las demás mujeres para mí Pues usted se lo pierde Porque esta caldera de amor Va a calentar a otro Porque ya yo tengo un marchante ¿Pero qué le pasa a esta? Que me tiene enchulada 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 Y él se va a disfrutar Este mujerón Pues ¿sabes qué? Se salvó Porque esto es lo que tiene Un fosforito Pero quema ¡Quema! Este es Doña Mercedes Me alegro que los dos Tengamos una linda relación Que los dos estemos bien Y hemos encontrado el amor Pues usted se lo pierde Vale Ahí usted iba fácil Cállate la boca Dime una cosa, Junior Tú escuchaste lo mismo que yo Que Doña Mercedes Ahora tiene un nuevo marchante Yo usted Que metía mano ahí Usted se perdió eso Eso estaba fácil Porque usted está feo Para conseguir algo Está feo para la película Se le va a hacer difícil Tú no sabes De lo que estás hablando Mira yo bajé Ah no sé de lo que estoy hablando Mira yo bajé una aplicación Ajá Que se llama Madurito Solterito ¿Cómo se llama? Madurito Solterito ¿No se dirían Este Madurito Viejito Feíto? No sea payaso Bueno Está bien Madurito Solterito Y esta es una Aquí uno hace cita a ciega Yo hice una cita a ciega Con una jeva Ajá Que digo No la conozco Pero es con una jeva Que según esto Hicimos match en el acto Match quiere decir Que hicimos Que hicimos click Que somos la pareja ideal Mira para allá Qué bueno Para que al fin Queme el chihuiju ese Que tiene usted atrasado ahí Oye ¿Y cómo es ella? Qué sucio eres No sé cómo es ¿Cómo es ella? No sé cómo es Pero ¿Cómo que no sabe cómo es ella? Porque no es de foto Esta página no es de foto Aquí la gente se encuentra Por los gustos Por los intereses ¿Entiendes? Cosa para adultos Te voy a explicar una cosa Junior Cuando las parejas se rompen Es porque se acabó Ya esa atracción física Así que eso es lo de menos Lo importante es Que se quieran Que se respeten Y después Viene lo de la cosa física ¿Entendiste? Sí Y realmente Yo con esta muchacha Hice click Sin verla Sin verla Pero somos idénticos Somos alma gemela Y entonces yo Lo único que tengo que hacer Es cuando ella me pida la ubicación Yo le mando el pin Ella llega acá Y la voy a reconocer Porque me dijo Que iba a tener Una camisa verde chillón Verde chillón Verde chillón Si ves una cotorra por ahí No la mates Que debe ser ella ¿Ah sí? Sí Oiga pues yo no sé Yo usted mejor Me escogería un tutorial De cómo bregar con las mujeres Porque usted ya tiene Una pelota de mojo De sol ¿Te equivocas? Falta uso Falta uso No mijo no Yo a las mujeres Las dejo locas Locas y sin idea Locas hospitalizadas En el manicomio Las deja locas Cuando lo vean Esto es tan gracioso Bueno Estoy diciendo Mira vaya Se me dañó el día Vale Acaba de llegar La sensación del merengue Mickey y Miguel Y los mismos de ahorita Mira los mismos de ahorita ¿Qué dijo aquel? Los mismos de ahorita Es que este es nuevo Este es nuevo Vale Este es nuevo Aquí tengo este nuevo Mire vale Le voy a decir una cosa Vengo cansado Estoy extenuado Oye Éxito total en Peguizó Y tú lo sabes Éxito total en Holy Pizza Y tú lo sabes Éxito total en el festival Los Camelos de Barranquita Y tú lo sabes Éxito total en Sanadú Y tú lo sabes Éxito total vale Mire aquí usted me ve Yo soy Mira es la sensación Del merengue Que el éxito ya mismo Estoy como Edi D Con el diario Saco ya mismo El Chumilmamea En Soundtrack Va muchachos Y Chumilmamea mami Chumilmamea mami Chumilmamea mami Chumilmamea mami Dale mamo 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 Vale Estoy ready Ese disco va a salir Y le voy a añadir una canción nueva Que me inspiré Con esto de los apagones ¿Ah sí? Sí, sí, vale Sí, vale ¿Y cuál es esa? Y dice así Se me fue la luz Ay, de cantazo Se me fue la luz Ay, de cantazo Pregunté por qué Fue por el salgazo Pregunté por qué Fue por el salgazo Por el salgazo Por el salgazo ¿Qué es eso? Por el salgazo Está buena, está buena Está buena, está buena Vale Y Le voy a decir una cosa Ajá Está buena Usted es afortunado, vale Porque estas canciones Las quiero ensayar aquí En su negocio Para que usted sea famoso, vale Por dos cuartetas Le canto aquí Y le ensayo aquí Para que usted sea famoso Como que Ahí salió Mickey y Miguel Van a decir Oye, buena, vale Vamos a darle tres cuartetas En vez de dos No, cállate la boca ¿Sabes? Que yo no sé cómo decirte esto Porque yo no te quiero ofender Tú eres un buen muchacho Tú te podrías ir caminando Y largarte hasta donde Mis ojos no te vean Ay, María, vale Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Qué feo le quedó eso Ay, mira, por favor Está hiriendo sentimientos ahí No, 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 no Junior, déjalo, Junior Déjalo Cuando me vea por televisión Al lado de Bad Bunny Llevándome 10 billboards Ahí usted se va a arrepentir De las palabras Que acaba de decir Ahí se va Aquí donde usted me ve Dime Me he ganado cuatro Wey Banas Sí Cuatro Wey Banas Tres Paoli Mira para allá Y dos Quijotes Y tú lo sabes Los Quijotes se lo dan A cualquiera Cuando llaman a uno Y le dan un Quijote Uno tiene que pagar ¿Tú sabías eso? Para que tú lo sepas Una vez llamaron a Monclova Al flaco ese que sale Y le pidieron 250 pesos Y dijo que no Siguieron buscando A ver a quién se lo vendían Cayó en las manos De Miguel Morales Que dio 75 pesos ¡Ave maranda! ¿Ok? ¡Ave maranda! ¿Aquí usted me ve? 75 pesos ¡Pagó Miguel! ¡Pagó Miguel! Recuérdese de esta cara Me verá en televisión ¡Vámonos muchachos! Arranca por ir para abajo ¡Ave maranda! ¡Arranca! ¡Ave maranda! Mira, si yo quisiera música Para las evas Me busco a Luis Fonsi Para tener una noche perfecta ¿Ves? Porque, digo Si no entra a la casa Afuera le puede dar caspa Bueno, pero Ale Yo creo que usted cometió Un error bendito ¿Por qué? Esos muchachos Lo que dan es pena ¿Sabes? Si la busco yo lo tengo Si no lo tengo Te lo consigo Tengo el último entretenimiento Mira lo que tengo aquí Esto no lo tiene nadie Tengo la nueva de los Locos Adams Esto no es una comedia Esto es romance Porque el tío Cosa Se enamora de Chewbacca Y Yoda coge unos celos Han se queda bien solo O sea, realmente Una cosa bien Mira la que tengo aquí ¿Cuál es esa? ¿Quién te escribe los libretos a ti? Spider-Man Spider-Man La que va a salir en diciembre La tengo desde ahora Es verdad que es China ¿Es China? Es China Y la telaraña Sabes que los chinos Son, tú sabes Gastan bien poco en las películas Se acaba mitad película Y el Doctor Octopus Se jampea a Spider-Man Pero la tengo Si es China La telaraña debe ser Algodón de azúcar Más o menos Eso es Se la acaba la telaraña Esta es buena, Junior Esto te va a gustar Este es Top Gun Ah, esa es buena Aquí el Gun Aquí el Gun de Tom Cruise Ya no es una 45 Lo que le queda es Una pistolita de baby Porque no le queda en ese muchacho Pero aquí la tengo Don Vale ¿Cuál quiere? ¿Cuál se lleva? Ahí viene Fácil ¿Sabes lo que quiero? Dígamelo aquí Que te me largue Por donde mismo llegaste Vete, para afuera Para afuera Para afuera No te quiero aquí Esa hostilidad Don Vale Mire, yo le extiendo el PUA Que lo quitan ahora en septiembre Yo se lo mando hasta diciembre Es más, mire Mire, Don Vale Si lo que está pagando Él me dijo lo que yo creyó Yo creo que hoy también Yo oí lo mismo Don Vale Si usted está pagando un montón de luz Por el sargazo de ahora Mire lo que yo tengo para usted Yo le monto placas solares Con sistema Tesla ¿Tesla? Te las monto Y te las desmonto también Mira Te las monto arriba Vale, bueno Métale a chavos ahí Mira, mira, un momentito La pregunta que me hiciste De la hostilidad Mi hostilidad viene De que estoy esperando A un blind date Y si llega aquí No quiero que me vea contigo Que eres un truquero Y un pillo Porque va a pensar Que yo soy igual que tú Pero, pero Don Vale Le pregunto ¿Es blind date O blind date? Porque el blind Está bien blando todo Ay, no chavamos Coger brita No es Mire, si para eso Yo tengo las pastillitas Que usted necesita Porque a usted no le queda mucho Y esto es para que Para que usted tenga potencia Oye, vale Para la jeva Don Vale Vale, yo a usted le meto mano ¿Por qué? Que no vaya a ser Que se le acabe el entierro Y sea un velatorio de usted Exacto, mire Yo no necesito eso Mire, Don Vale Mire lo que tengo Tengo las toritas Que son chinas también Yo no sé lo que dice Pero usted se las toma Y pégala al chino Y hasta hablen chino Tengo también Tengo también Unas que son con ginseng Tú te las tomas Y te conviertes en venom Te tragas lo que tengas de frente Esa suena bien Sí, esa suena bien Tengo también las boricuas Que son las de yuca Te tienes que tomar una Porque si te tomas dos Terminas hecho un llame Y tengo las clásicas ¿Cuál es esa? Tengo las clásicas Que son las pepas verdes Bueno, esas son las negras Lo que pasa es que tienen Un hongo apestoso Están verdes Pero funcionan Pero funcionan A mí no me hacen falta Esas pastillas No me hacen falta Yo todavía funciono Largo Para afuera Se va a arrepentir Vale Vete de aquí Él no, se va a arrepentir Ella Vete Se va a arrepentir Espérate, cállate la boca ¿Qué pasó? Llegó algo ahí Es la reba ¿Qué le va a dar? Pidiéndome la ubicación ¿El pin? Le voy a dar el pin Aquí está Oye María Ahí está Ahora sí Lo tengo todo cuadrado Es la que vea Con la camisa verde Vale Ahí viene Maruca Vale Esto es como ¿Qué? Llevo toda la noche Pensando en ti Oye María Déjame ver Lo que le va a pedir Lo que le va a sacar Junior Te voy a decir una cosa Si no tienes Nada importante Que aportar Mejor cállate la boca De verdad Solamente digo Lo que estoy pensando Aquí Vale Dime mi amor Si aléjate de este Que tiene sana Lo he pensado mucho Y ya tomé una decisión Estoy bien puesta Para ti ¿Qué? Si me pides matrimonio Hoy Te digo que sí Vale Dime que pajo Digo yo no es Vale Se le dio por fin Espérate Ahí cayó Vale Felicidades Tanto Lo que usted quería Cállate la boca ¿Cómo se viene Dios mío? ¿Para qué ano hoy? Ok Una pregunta muy importante Maruca Tú y yo Hicimos match En la aplicación De Madurito Solito Tú fuiste Mi blind date De hoy Dime Dime que sí Por favor Dime que sí Yo no busco Hombres desesperados En las redes sociales Yo tampoco busco Mujeres desesperadas Se te hizo tarde mamita ¿Qué? No Ya yo busqué Ya yo encontré una Mira que somos Somos la pareja ideal Aquí donde tú me ves Encontré mi media naranja Vale Porque no chaves más conmigo Yo soy un romántico Yo creo en el amor Estoy buscando el amor El amor de verdad Eso es lo que usted quería Eso es lo que usted quería Vale No me digas esa cosa La otra está mejor Estoy seguro Ay Eso es Sufre Sufre No, no, no Espera Maruca no llore Qué feo llora 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 que Parece que está estarteada ¿Verdad? Está estarteando Me está estarteando Tan linda y tan feo Que llora Es verdad Qué feo llora Dios mío Lo siento Pero estoy seguro Que la que viene para acá Hoy es la que es La mujer de mi vida La que me va a hacer feliz Junior Sírveme de espejo Retrovisor Ajá Ajá ¿De qué color es la camisa Que tiene doña Mercedes? La tiene verde La tiene verde Verde, verde Verde, verde Venta verde Como cotorra Lo que usted dijo Ahí está verde Doña Doña Mercedes Para aclarar Lo que le dije A su rato No tengo chavos Para darle No, no se preocupe Si yo vine a Encontrarme Con otra persona De casualidad Usted Cállate Usa el apodo De Tiernecita Y afrentadita Y tú eres Gatito Juguetón Gatito Juguetón Sería Blandito Y monguito Sería Porque esto es lo que Gatito Y juguetón O sea que Mintieron ahí Usted Mi blind date Mi cita de hoy Es que hasta La internet Sabe que tú Y yo Estamos Hechos El uno Para el otro Maldita Si a la madre De internet Que se la inventó Vale Pensar que Maruca Se había entregado Con usted Y usted le dijo Que no No me lo recuerdes Meta la mano ahí No me lo recuerdes Desgraciado Gatito Entra ahí Vamos Viene Viene ese tanque Dísel Mejor te digo Gatito Juguetón Cuando tú y yo Chateamos Me dijiste Que cuando me vieras Me ibas a dar Un beso Largo Y apasionado Así que Vente Cumple tu promesa Pues cierra los ojos Ajá Esto no me lo pierdo yo Tiernecita Y afrentadita Ajá Ajá ¿Qué? ¿Qué me ha hecho Junior? Dale ahí Yo te pago Yo te pago Por la TH móvil Vale Me voy del negocio Tú quedas a cargo Vale Cállate la boca Yo me voy Mira, mira Cómo voy a hablar Por Zoom Vale Dime qué pago Digo yo No sé Tripleta Grande Dime qué pago 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 Dime qué pago